Hoy en CineEgital.tv, regalos y nuestra cobertura de NAB 2017 Hola que tal como están José Luis de CineEgital.tv Y bienvenidos al programa del día de hoy Donde platicaremos acerca de una nueva dinámica para obtener regalos En este caso esto que tenemos aquí Que es la lámpara Light Panel Sastra 1x1e Que estaremos rifando en estos días como parte de nuestra cobertura de NAB De hecho estaremos rifando 3 de ellas ¿Qué es todo este rollo de NAB? Bueno, quien no sabe, NAB es la expo más grande de cine, video y televisión del mundo Ahí se anuncian todos los nuevos productos, todas las nuevas cámaras, luces, micrófonos En general, todo lo que va a ser tendencia en el tema de producción audiovisual A nivel global y nosotros somos Media Partners NAB desde el 2011 Y desde entonces hemos venido haciendo la cobertura de esta expo Y este año no es la excepción Este año la feria se llevará a cabo 24, 25, 26 y 27 de abril en Las Vegas Ya en un par de semanas Pero este año vamos a hacer algo un poco diferente en términos de la cobertura Vamos a tener un programa en vivo de una hora Que estaremos transmitiendo el día 24, 25 y 26 de abril Desde el stand de Teradec Desde el piso de exhibición en NAB Ahí vamos a tener evidentemente invitados Vamos a tener entrevistas, etcétera, lunes y martes Y el miércoles vamos a tener un panel de expertos Donde vamos a tener a dos invitados Gente muy reconocida Julio Gómez, por un lado Una de las personas más conocidas en España En todo el tema audiovisual Y por el otro lado Un ganador de Emmys También muy conocido Instructor de Linda.com, etcétera Eduardo Ángel Que nos va a estar acompañando Y vamos a hacer un análisis de los lanzamientos Las tendencias Lo que se haya visto durante NAB Además de esto vamos a estar haciendo transmisiones en vivo A lo largo del día Transmisiones en streaming Vía YouTube Desde el piso de exhibición En horarios aún por definir En el momento en el que vayamos a salir Seguramente lo notificaremos a través de Twitter De Facebook, etcétera Y haremos la transmisión Desde lo que consideremos interesante En vivo A través de YouTube Entonces Haciendo este cambio Vamos a tener ahora premios Que entregaremos de forma De forma diferente Y el premio son tres lámparas de estas Una por día Este equipo tiene un valor aproximado De 600 dólares Es la Light Panels Astra Uno por uno E De hecho ya hicimos el review De este equipo Y nuestros amigos de Vidiexco Nos están apoyando Con el patrocinio Y vamos a regalar Una de estas Por día Durante los tres días Que hagamos la transmisión en vivo Entonces Lunes 24 Al finalizar el programa Regalaremos una Martes 25 La segunda Y miércoles 26 Estaremos regalando la tercera ¿Cómo pueden participar? Para ¿Cómo se pueden inscribir? Para poder participar en la rifa La forma de hacerlo Es a través de la página De Cine Digital Recordemos que en el último concurso Que tuvimos Hubo ciertas quejas Etcétera Porque la persona que ganó Ya había ganado con nosotros antes Etcétera Entonces Para evitar cualquier tipo de problema Decidimos utilizar una nueva plataforma De hecho Probablemente muchos de ustedes Reconozcan y recuerden esto Que es la plataforma De De Glim Esto fue lo que utilizamos En el En el concurso Con Viewhouse Entonces ustedes van a entrar a la página www.cinedigital.tv Diagonal CDTV NAP 2017 No se preocupen Vamos a ponerles la liga Aquí en la descripción del video Y ahí se inscriben Pueden cumplir Hay que cumplir ciertas Ciertas condiciones Y una vez cumpliendo Estas condiciones Se liberan 14 14 opciones Más Para ganar Recordemos que Cada 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 Una de estas posibilidades Es una posibilidad de ganar Y El día Del programa En vivo Seleccionaremos a uno de los ganadores El lunes Otro el martes Y otro El miércoles Entonces La forma es muy sencilla Simplemente Se tienen que meter ahí Ahí se registran Ahora ya es un sistema Completamente diferente Para que no haya ningún tipo De duda Y ahí pueden Participar ¿Cómo ver la transmisión En vivo De lo que vamos a estar haciendo? Va a ser También en la página En www.cinedigital.tv Diagonal En vivo Esto que están viendo Ustedes aquí Y ahí Se va a estar transmitiendo Tanto lo que estemos haciendo En stream Como lo que tengamos En transmisión En el programa Con Teradec Ahí es La sección Obviamente También va a estar disponible Los streams En el momento En el canal de YouTube Y se van a ir guardando Las copias de las transmisiones También en el canal de YouTube Así que Obviamente los invitamos A seguirnos Y a seguir esta transmisión Les recordamos Que para que todo esto funcione Necesitamos que nos apoyen Necesitamos que vean El contenido Etcétera Para que En este caso Por ejemplo La gente de Bytec.p.com Y de Teradec Nos apoyen Para que podamos tener Transmisión en vivo El próximo año Este tema de las transmisiones En vivo Llevamos muchos años Peleándolo Finalmente Hasta este año Y gracias a VDXCO Logramos Tener la posibilidad De hacerlo Y queremos que esto se vuelva Algo Algo común Sabemos que A la gente que hablamos En español Al mercado latino No le daban importancia De hecho Muchas ocasiones Había empresas Que hasta nos negaban Las entrevistas Hoy afortunadamente Ya tenemos un nombre Tenemos un peso Y como comunidad Tenemos que demostrarles Que evidentemente Somos importantes Como mercado Para Para toda la industria Y para toda la Y para todas las empresas Entonces El hecho de tener un espacio En español Desde NAB Es sumamente importante Y necesitamos de su apoyo Para que esto Se vuelva Se vuelva ya Algo común En todas las coberturas Posteriores de NAB Así que evidentemente Los invitamos No cuesta nada No hay No hay ningún tipo De limitante Con respecto Al concurso Y pueden ganar Un equipo de estos Un equipo excelente Precio aproximado De 600 dólares Cada uno de ellos Y pueden participar Sin ningún problema Para ganarlos Como parte De nuestra transmisión De NAB Así que los invitamos A inscribirse A invitar a sus amigos A que se inscriban A sus conocidos Y también Mientras más veces Tweeten Y más veces posten Y sus amigos Den click A la liga Más posibilidades Tienen de ganar Pues si tienen alguna duda O algún comentario Por favor visiten La página En www.cinegital.tv Y haremos todo lo posible Por contestar sus dudas Pues me despido Mi nombre es José Luis Tamez Y nos vemos en la siguiente De Cinegital.tv Muchas gracias Adiós Adiós